Este mismo paisaje llevo viéndolo toda mi vida, ya sean revistas, documentales, vídeos, etc. Con lo que me parece casi un sueño, prácticamente surrealista, estar hoy aquí. Pero nada, aquí estamos en este entorno idílico, dispuestos a capturar una de las especies más emblemáticas de nuestro país. El paisaje de Iría Molava, mirad el paisaje que tengo hoy por aquí detrás. Que es una pasada. Todo verde, el agua dulce que suena aquí detrás del río. Vamos a intentar capturar hoy alguna trucha, vamos con los equipos ligeros para intentar capturar alguno de estos peces. Totalmente nuevo para mí, o sea, como ayer, no voy a saber absolutamente lo que hago. Sigue como digo, algo totalmente nuevo para mí. Y nada, vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a buscar sobre todo con los Phil, con los C32 Fit. Señor Luz, que bueno, nos ha recomendado Germán, que es quien sabe de esto. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Mirad lo que hace ver un buen tutorial. Perfecto. 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 Phil. Phil blancos. Phil negro. Phil blanco. Phil blanco. Toma este para ti Sam, te regalo, Top Water, a muerte, Rubén, toma, qué guapo blanco, otro piel blanco para ti, muchas gracias a ti, a pescar el Top Water. Se me den mucha guerra, y por eso yo traigo una caña que es muy buena, aquí nadie me impide que se me escapen las truchas, a mí me gustan mayores, botan al copyright eh, no, 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 a mí me gustan mayores, de 60 o mayores. Grabar por si alguien cae, sobre todo. Buah, qué guapo tío. Íbamos a ir río arriba dices. Qué pasada tío. Es que yo estaría grabando con la Sony todo el tiempo eh. Si queréis hacer un lance antes de meteros, por ahí. ¿El freno lo tienes regulado o no? Sí, te lo he regulado, te lo he regulado. Muy bien, primer lance buenísimo. Ahí he saltado algo eh. Joder, eso son truchas. Todo esto que está puesto contra corriente ahí son truchas. Sí, mira cuánto hay ahí. ¿Vale? Tiene un montón. Qué bonitas tío. Hay un montón, pero hay entre truchas eh. Están atacando ahí eh. ¿Están bloqueando? ¿Ha visto algún ataque en superficie? Sí, algún ataque en superficie. Baja bastante el cata este. ¿Baja mucho? Un poquito. Aquí está la piedra. Allí hay muy poco fondo. Sí. Uh, me sigue una. Me han seguido una. No era muy grande eh, pero la trucha es de palmo. Porque esta postura es buena para lanzar en el medio. Uh, tengo también. Olé, olé tío. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Primera trucha. Ah, qué divertido tío. No se suelte. ¿Tienes? Sí, 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 sí. Pequeñita. Ahí está. Ah, qué bonita. Qué bonita tío. Y ahora. Uh, 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 uh. Qué cosa más guapa tío. No se suelta. Me meto dentro ya o qué mejor. Qué buena es ni. Mucho más guapa. Está fría el agua, de verdad. Otra. No quita eh. Uh, eh. Qué guapa tío. Está con la luz, ¿no? Qué bonita eh. No, no. Sí, aquí estoy haciendo Claro, a ver el señor David No se puede verlo a ver ¿Suelto? No se puede verlo a verlo ¡Vamos! ¡Primera trucha! ¡Vamos! ¡A formar! ¡Vamos! ¡Primera trucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonita, tío! ¡Vamos! La primera luna de truchilla Que bonitas son Mirad que preciosidad Tenía pendiente este animal y me acabo de enamorar Mirad que animal ¡Vamos! Muy buena, tío Choco con la cabeza, choco con el codo, choco con el codo. ¿Qué estás haciendo? Yo que estoy así, tío. Me está vio, me está vio, gracias. Muchas gracias, Jermán. Chafamos los muertes. La tengo, jol el fil. No, es pequeñita, sí. Supongo que sea como la otra, más o menos. Un poco más pequeña y todo. Me voy con un antelope sin muerte. Pequeñita, pequeñita. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Hostia. Ven un mal, quedas sin muerte. ¡Mauri, ven un mal, porfa! Se me va a caer la trucha. Ahora la tengo. Ahí está, ahí está. ¿Cómo vas? Píllame los alicates. Está pescado. Cuando pides, no me avisas, tío. ¿Qué? Bien. Se lo había aplastado, pero se ve que así queda un pelín... Bueno, cuando pillas una, metemos al abre, ¿vale? Sí. Aquí se ven bastantes, pequeñitas. ¿Qué? Se espantan, sí. Por aquí corriendo. Sí. Ha fallado tres ataques, tío. Agua de la selva. Hostia. Un truchón. Ah, lanza ahí, lanza ahí a ballesta. ¿Vuelve? Lanzo yo, lanzo yo. Pa' abajo, pa' abajo, hermano, hermano. Ha bajado al día, pero con una ropa. Vamos, manos. Toma. Todo, hermano. Ha sido bueno, ha sido bueno. Estaría más lejos ya, ¿eh? Abajo ahora que tú la has visto o no? Sí. Sí, 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 sí. No, no lo revista. Es una pelota. Es una pelota, no lo reviste. ¡Mauri, a las palomas no tío! Las palomas no. Truchas sí, pero las palomas no les tires, tío. ¡Mauri pescando árboles! ¡Oh, secreto! ¿Nos ha visto? ¿Sí? ¿Se ha ido? ¿No lo ha visto? No, no lo ha visto en estos tiempos. ¿No se ha visto el pez? ¿De dónde lanzas? ¿Arriba y abajo no se le va bien? ¿Desde aquí mismo? No, era muy pequeña, creo. Pues no se ha clavado. Esta sí era guapa, tío. Se ha metido aquí. Yo creo que se ha quedado por aquí, pero me ha seguido hasta aquí. Esa no lo he visto yo, tío. Acabo de ver una. Acabo de ver una ahí, tacando. He picado justo aquí. La ha visto seguido. ¿Cómo? ¿Se alabre? Buena, Mauri. Mira, tiene otra. Soltamos rápido esto. Otra con el fil. Vamos al agua. Ahí se va. Claro es verdad. La Patientoria La halticia Con el agua umate. La frente a esos braGER La nueva mirad que pasada de paisaje super verde las truchas además están bastante activas hemos tenido bastantes picadas y he sacado tres o cuatro creo no muy grandes maury ha sacado una bastante guapa creo que la más grande de momento y un par más que hemos visto muy 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 grandes que no han picado alguna le cabe picar una también bastante grande a maury que se le ha escapado pero bueno muy divertido la verdad estar pescando aquí estoy pensando ahora con esta raíz waterline una caña está creo que lanza hasta 30 gramos más o menos y llevo montado un 32 feet a shaburash karik para llevo esta caña para poder clavarlas bien más que nada para poder meter una buena clavada con el anzuelo simple y poderlas clavarlas bien caña muy interesante la verdad así que vamos a ir pescando por aquí aún nos queda un buen tramo de río para seguir pescando zona como digo súper guapa y nada vamos a ir chica aquí tiene que haber una mira 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 vamos ¡Vamos! ¡Qué buena! Mira qué trucha más bonita chavales. Mira qué trucha, preciosa. Qué bonita. Qué animal. Perfecta las aletas, ¿eh? Sí, 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 súper bonita. ¿Vamos a saltarla? ¿Y qué sigue con su hija? ¿Vamos campeona? Claro, campeona. Ahí se queda. Ha salido una guapa, ¿eh? ¿Lo has visto o no? Se ha vuelto a esconder enseguida. ¡Wow! La he visto picar, tío. ¡Oh! La he visto picar. ¡Hostia puta! Lo he visto más en la chimana y ahí ya tengo la mano dentro. ¿Qué tiene calculado de distancia? Solo he fallado a 5 metros. Se defensa. ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, Mauri! ¡Parece buena! Yo solo veo señalos. Guapa, guapa, guapa. ¿Con fil? ¡Hostia! Mira, mira, mira. ¿Es una carpa? Es un barbo. ¡Vaya pedazo de barbo! ¿Y eso? ¿Son barbos? ¿Son truchas o barbos? Truchas, truchas y barbos. Eso es trucha, ¿no? Barbo, barbo. ¿Sí? Barbo con un vinilito chiquitito. ¿Y ese de allí también? A ver. Aquella es la trucha, tío. A ver. No me jodas, asusta. Ah, no es barbo, barbo. Es barbo, ¿no? Y aquella es la trucha, ¿no? O son barbos todos, no sé. Está espantado. Me sigue, me sigue. Me sigue, es trucha. ¡Uf! ¡Qué grande! Es un pendiente, tío. Cabrona, ¿eh? Cabrona, ¿cómo lo sigue? Yo creo que te ha ido, tío. Bueno, pues aquí estamos descansando un poco después de algo más de cuatro horas de estar pescando. He visto unas cuantas truchas con la tontería. Me habría clavado las más grandes. Alguna bastante, bastante guapa. Otra que se la ha escapado también. Y nada, hemos recorrido un buen tramo de río. ¿Cuánto hemos recorrido, Germán? Más o menos. ¿Un recorrido? No tengo ni idea. ¿Un kilómetro? Un par de kilómetros. Sí, por lo menos. Un par de kilómetros así de río. Entre piedras rebaladizas. Entre piedras rebaladizas, eso es verdad. Y ha podido alguna toma falsa de gente cayéndose. Así que nada, ahora descansamos un poco, insistiremos un poco más, a ver si vemos más peces. No lo ha llegado a notar, no. Pero vaya dos ataques, eh. Vaya dos ataques guapos. Bueno, estoy pescando con esta RISE Waterline. Siete con dos pies. Hasta cinco octavos de onza, que es perfecta para pescar en estas zonas. Es cortita. Súper, súper, súper rígida. Estoy usando... Bueno, estoy pescando con un Minnow. He estado pescando bastante con el C32 feet. Para clavar bien esta caña es perfecta. Súper rígida. ¡Cuánto corriente hay aquí! ¡Cuánto corriente hay aquí! Voy a probar el C32. Teníamos el sol justo encima. ¿Eh? Teníamos el sol justo encima. ¿Cada? Oh, he fallado Picadita Picadita que ha fallado Ahí apurando Una otra pero guapa, guapa Dos veces me ha picado Es la segunda que ha picado Dudo de que haya una tercera Tengo mucha sed No sé, guapa ¿Estás bebiendo? Algo No, 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 no Picadita Ha sido caer y... Qué mal Ha estado fatal Qué bonita Grande, ¿no? O la cuarta Tercera o cuarta Ahora soltaremos Los animales preciosos Y la chiquitina Que ahora te liberamos Muy bonitas Tienen una fuerza impresionante Tocera No, te lo sonido Tocera Tocera Esas Tocera 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 Sí. Ahí está, parece 32 Buen lucha tío, es barbo Salabre, salabre, alguien, no se suelte, no se suelte ¡Vamos! 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 Mira que dientes, mira que dientes No me lo creo tío Entra en el agua, sí Puede salir que salga buena Está gorda, la podemos medir Esa sí está gorda ¡Qué pepino de lucha! ¡Qué bonito! ¡Qué pasada! ¡Qué bonito! ¡Mmm! ¡Qué colores tiene! Luchón con el T32 ¡Vamos a Sheburaska! Tiene el juego Germán Y la waterline de raíz Esta es la de la mosquita Si vas a quedar con la cosa de medirla No sabe como me encantó medirla Que ahora está bien ahí Bueno, vamos a soltar el bichito Espérate Germán Vamos a soltar el bichito de hoy Se oxigena un poco No se quiere oír No se mueve, está bien Sí, sí Bajo si el apartado supongo De la tierra de adelante Dale un toque Pero es un chaval V Anyways Quizás Gracias por ver el video. Con el C32FIT y la Vigore. Ahora sí que está estrenada la Vigore con este trasto. Ahora sí. Ahora sí. Esto es un animal y lo demás son tonterías. Puro músculo, qué lucha. Mirad qué bonito es. Es preciosa. Es preciosa. Preciosa. Vamos a desanzonarla. Vamos a saltar y que se va. Vamos. Joder. Menudo bicho. Ha valido la pena el cansancio. Hostia. Esto ha valido la pena. Esto es irrepetible. Bueno, pues estamos en el punto base después de 7 horas de pesca más lo que hemos tardado caminando. O sea, unas 8 horas sin comer y sin beber. O sea, estamos muertos. Mauro dice que hemos perdido 4 kilos. Yo no sé si es verdad o no, pero desde luego. O más. O más. Estamos muertos. Ahora nos hemos hidratado un poco. En el coche sí que teníamos agua. Pero bueno, jornada realmente brutal. Que ha valido totalmente la pena el esfuerzo sin lugar a dudas. No es que hayamos caminado muchísimos kilómetros, pero sí que hemos machacado muchísimo las zonas. Y hemos pescado más de eso. Muchísimas horas sin comida ni bebida. Por tontos. Porque teníamos agua. Y al final, el uno por el otro, ninguno ha cogido agua y una putada. Pero bueno, es lo que hay. Nos vamos, como digo, súper contentos. Tanto Mauri como yo hemos conseguido truchas muy, muy, muy grandes. Rubén ha estado capturando muchísimas truchas y Germán que nos ha hecho de guía. Y desde luego todo esto es gracias a él. Absolutamente. Nos ha guiado con el sitio, evidentemente. Y luego con los señuelos a usar. El C32 feet, realmente letal con las truchas grandes. Tanto la de Mauri como la mía han sido con estas. Creo que la de Rubén, la más grande, también ha sido con el C32 feet. O sea que realmente ha sido súper efectivo este señuelo para estos peces. Así que nada, dejamos el vídeo por aquí. Nos vamos de ruta a otra parte a hacer un poco de pesca agosalada. Pero no os cuento nada más de momento. Así que lo tenéis que ver el próximo vídeo. Que tenéis los canales de Mauri, Triple Hook en la descripción. Y el de Germán también. Tenéis el Instagram suyo, el Instagram de Rubén para que lo sigáis si queréis. Y también tendréis más vídeos al menos en el canal de Mauri. No sé si Germán subirá. Si que nada, yo me despido ya por aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero que le deis a me gusta si ha sido así. Que lo compartáis en vuestras redes y que os suscribáis al canal. Para no perder los próximos vídeos. Yo siempre me despido. Vamos a comer algo. Hasta la próxima. Bye-bye. Cha exploration. Bye. Común aquí. País. voit散a míntica. Gracias.